Es un proyecto productivo por valor de 1.600 millones de pesos. Beneficia a 106 familias del municipio de Pravera en el Valle del Cauca y que va a permitir que bajo la línea productiva de Aguacate Haas tengan una excelente oportunidad no solamente para un ingreso importante, para sostenimiento de sus familias, sino para seguir contribuyendo a la oferta exportadora del país. Nuestro mayor deseo en todos los campesinos de Pravera es poder sacar adelante este y desarrollar muy bien nuestros proyectos para que al final todo sea un mes. Nos complace mucho que sigan llegando proyectos de Aguacate Haas, que sigamos diversificando la oferta exportadora y por supuesto nos complace más ver cómo cada vez más y más familias del campo colombiano encuentran en la Agencia de Desarrollo Rural una buena oportunidad de vida donde ven realizados sus sueños, donde ven realizados sus proyectos de vida y donde pueden decir con toda satisfacción ¡Venga a todos los que!